Corazón, corazón, solitario, te mueres sin amor a diario Corazón, corazón, solitario, por amor me está matando Corazón, corazón, solitario, te mueres sin amor a diario Corazón, corazón, solitario, el amor es innecesario Corazón, corazón, solitario, te escuchas que eres en mi labio Corazón, corazón, solitario, por amor me está matando No te sigas dejando más, yo te conozco No te sigas dejando más, yo te conozco No quería ser que tú mucho sufrieras Y que cerraras tu puerta al amor, corazón, solitario Y que cerraras tu puerta al amor, corazón, solitario Corazón, corazón, solitario, te mueres sin amor a diario Corazón, corazón, solitario, el amor es innecesario Corazón, corazón, solitario, te escuchas que eres en mi labio Corazón, corazón, solitario, por amor me está matando Corazón, corazón, solitario, por amor me está matando Corazón, corazón, solitario, por amor me está matando Y que cerraras tu puerta al amor, corazón, solitario, por amor me está matando Y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario Y que cerraras tu puerta al amor, corazón solitario Corazón, corazón solitario, te mueres sin amor a diario Corazón, corazón solitario, el amor es necesario Corazón, corazón solitario, escucha que dicen Mis labios, corazón, corazón solitario, por amor me estás matando